Hola amigos de Innovando el Estilo, Moderna y Actual, estamos el día de hoy para la presentación de un encuentro que se va a llevar a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato y vamos a tener el honor de conocer al chef que va a estar a cargo de esta degustación y bueno, todos los pormenores acerca de cómo se va a llevar a cabo el evento y cómo van a poder igualmente asistir. Entonces, pues sigamos aquí en Innovando el Estilo, 5 amigaditos. Gracias. Y le quiero dar, por favor, un aplauso a todos ustedes, de todos ustedes al licenciado Luis Felipe Bravo Mena, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México, los abogados. Muchas gracias. Y le voy a dar la palabra, licenciado Zamudio. Muchísimas gracias, Ros. Primero que nada, agradecerles a ustedes toda su asistencia y todo el amor que le tienen a San Miguel de Allende y apoyarlo en estos proyectos que se nos van ocurriendo día con día y ahora con el hermano mayor de Guanajuato, León, ya es un hermano mayor, por gran gote. Y recordarles que San Miguel de Allende se distingue por su cultura, sus tradiciones, su calidez de su gente, pero en estos últimos años por su gastronomía. Agradecer a todos estos chefs y empresarios que han decidido arriesgar y poner su corazón y su talento en San Miguel de Allende para que nuestro destino crezca y sea reconocido a nivel nacional e internacional como por su buen gusto y su buena gastronomía. En esta ocasión se nos ocurrió trabajar junto con León de Guanajuato y también toda su cadena de restaurantes y sus magníficos chefs. Y por qué no fusionar esos talentos y trabajar en conjunto para crear este encuentro gastronómico. La verdad estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena participación tanto de los chefs de San Miguel de Allende como los restaurantes y los chefs de León. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Marco. Sofía. También agradecer a Santísima Trinidad por su patrocinio y entrarle a estos proyectos y locuras. Y también invitar a estos chefs también reconocidos como el chef Paco, que nos acompaña de trazo. Y solamente quiero agradecerles a ustedes muchísimas sustancias y muchísimas gracias y espero que nos sigan apoyando en promover y difundir la gastronomía guanajuatense. Muchísimas gracias. Los platillos que ya son emblemáticos de ambos chefs. Aquí en este restaurante, quienes también, como ustedes saben, han sido jóvenes chefs en milésime y son una pareja espectacular. Marquito y Sofía, platícanos un poco de lo que vamos a tener con ustedes. Hola. Primero que nada, muchísimas gracias por venir, por prestarles un poquito de su espacio para acercarse un poco a nuestra propuesta. Estamos muy contentos de participar porque San Miguel de Allende nos ha abierto sus puertas para que nosotros, a través de sus productos, de sus productores locales, de toda su gente y con nuestra visión de la cocina, pues tenemos este proyecto y ha sido muy padre en San Miguel. Y bueno, pues lo que vamos a presentar simplemente es justo esto, nuestra visión unida al talento de Dani y pues vamos a tener un evento que esperemos que les guste mucho. Tratamos de hacer cocina mexicana que tenga un estilo o una mezcla de sabores que nos definan, que nos den la oportunidad de desarrollar nuestra creatividad y pues esperemos que les guste muchísimo y como ya lo dije antes, pues muchísimas gracias por venir. Queremos presentarle, que viene desde León, al chef Daniel Parilla, del restaurante Agaves y bueno, él por lo que nos ha platicado, tiene una... ... ... Transformando mujeres, hombres de valor y el siguiente nivel es nuestra meta Desarrollo más humano y un futuro con que te doy Buenacuato ¡Vamos, Guanajuato! ¡Votamos más allá! ¡Vente, Guanajuato! ¡Tu felicidad! ¡Vente, Guanajuato! ¡Brita una vez más! ¡Grandeza de México! ¡Grandeza de México! ¡Vente, Guanajuato! ¡Grandeza de México! Aquí estamos en el momento en que los chefs están preparando algo en este instante propuesta gastronómica Pues ya estamos casi al final de esta degustación y ha sido increíble ver los sabores y disfrutarlos, saborearlos las cervezas, las cocteles y en este momento el vinito de Viñeros a Brutas aquí en el 3 de Ciudad de México que es la sede para este lanzamiento de encuentro gastronómico en San Miguel de Allende Pues disfrutando mucho porque vamos a tener toda la nota completa en nuestro blog igual se suscriban a nuestras redes para que reciban todas las noticias de Moderna y Actuar Magazine Buen toda la historia y seguimos innovando en el estudio ¡Gracias!